El IRS se enfoca en las criptomonedas. Bienvenidos. Antes de iniciar, quiero decirle que si usted se suscribe al canal y comenta en este video, automáticamente estará participando en el sorteo de un curso para convertirse en preparador de impuestos. Totalmente gratis. No se lo puede perder. Esta es su oportunidad. Recuerde, suscríbase al canal y comente en este video. Aquí, damos inicio. Las criptomonedas en los últimos cuatro años han escalado como la espuma. Si usted consulta en Google, ¿qué puedo comprar con Bitcoin? Le saldrán más de 350 mil visitas y opciones. De todas las cosas que usted puede hacer con los Bitcoins. Pero una cuestión que hay que tomar en cuenta es que el uso de estas criptomonedas tienen implicaciones en el impuesto a la renta federal que puede sorprenderlo. Después de su reciente declive, el precio del Bitcoin ha vuelto a subir con su creciente aceptación como forma de pago. Las implicaciones fiscales del uso de las criptomonedas se han vuelto un tema candente para el IRS. Entonces, para que usted pueda entender todo el contexto, primero entendamos, bien, ¿qué son las criptomonedas? Las criptomonedas es dinero digital, generalmente emitido y controlado por desarrolladores de software y aceptado como pago en las partes interesadas. También conocidas como monedas virtuales, la criptomoneda puede transferirse, almacenarse para un uso futuro, guardarse a sí mismo para una inversión. Esto en el caso que usted considere que hacer apuestas es invertir o negociarse electrónicamente. Es así como el Bitcoin es el ejemplo más conocido. A diferencia de las monedas convencionales como el dólar estadounidense o el euro, las criptomonedas no están esencialmente reguladas. La forma más común de entender criptomonedas como Bitcoin es a través de cajeros automáticos de criptomonedas o intercambios en línea, que generalmente cobran tarifas de transacción nominal. Sin embargo, algunas empresas aceptan felizmente el pago en criptomonedas, ya que esto les evita las tarifas de transacción que usualmente se cobran a las compañías de tarjeta de crédito y los servicios de procedimiento de pagos en línea, como Paypal. Aunque las criptomonedas básicamente no están reguladas, cada transacción que se realiza con este dinero se registra digitalmente. Así, la tecnología de contabilidad distribuida utiliza sistemas digitales independientes para registrar, compartir y sincronizar transacciones, cuyos detalles se registran en varios lugares al mismo tiempo, sin almacenamiento de datos central o funcionalidad administrativa. Ahora, en la versión 2020 del formulario 1040 del IRS, le pregunta a usted si recibió, vendió, envió, intercambió o adquirió de alguna u otra forma en cualquier momento durante el año algún interés financiero en cualquier moneda virtual. Si usted lo hizo, tuvo que haber puesto en la casilla sí. Entonces, ¿a qué viene toda esta explicación? Bueno, el hecho de que esta pregunta aparezca en la página 1 del formulario 1040, justo debajo de las líneas para proporcionar información al contribuyente como su nombre y dirección, indica que el IRS se está tomando en serio el cumplimiento de las normas fiscales aplicables. Por este motivo, en las instrucciones del formulario 1040 del año 2020, aclaran que las transacciones de moneda virtual para las que se debe marcar la casilla sí, incluyen, entre otras, la recepción o transferencia de moneda virtual de forma gratuita, es decir, sin tener que pagar, el cambio de moneda virtual por los bienes o servicios, la venta de moneda virtual, el intercambio de moneda virtual por otra propiedad y la disposición de un interés financiero en moneda virtual. Después de eso, tenemos los conceptos básicos sobre impuestos, sobre transacciones de criptomonedas. Entonces, el IRS toma la posición de que la criptomoneda como una propiedad a los efectos de impuestos sobre la renta federal. Debido a que es una propiedad, usted reconoce y declara ganancias o pérdidas imponibles cuando intercambia criptomonedas con bienes o servicios, dólares estadounidenses, euros, diferente criptomoneda o lo que sea. Si no informa estas transacciones de criptomonedas en su formulario 1040 y es auditado, podría enfrentar intereses y multas, e incluso un proceso penal en casos extremos. Para llegar a los resultados del impuesto sobre la renta federal de las transacciones de criptomonedas, el primer paso es calcular el valor justo del mercado, Fair Market Value, medido en dólares estadounidenses. De la criptomoneda usado en la fecha en el que se recibe, en el que la fecha se paga o se compra algo. Sin embargo, los valores actuales de las criptomonedas más populares se enumeran en los intercambios. Por ejemplo, el Bitcoin y un grupo de otras criptomonedas se enumeran en el intercambio de Coinbase. Para hacerlo más claro, desde que inició este video, un Bitcoin se tradujo en $32,667.70. Entonces, si compro un Bitcoin con dólares a ese precio, su base en el Bitcoin para fines del impuesto sobre la renta sería $32,467.70. El mismo valor, siendo así un intercambio de criptomoneda por otra propiedad, incluidos dólares estadounidenses, una criptomoneda diferente o servicios a lo que sea. Debe reconocer las ganancias o pérdidas imponibles cuando lo hace, cuando realiza una venta de acciones en su cuenta. De esta manera, tendrá una ganancia imponible si el valor justo del mercado de lo que recibe excede su base en la criptomoneda que intercambió. Y tendrá una pérdida imponible si el valor justo del mercado de lo que recibe es menor que la base de la criptomoneda. Es difícil imaginar que una tendencia de criptomonedas se clasifique a los efectos del impuesto federal sobre la renta como algo que no sea un activo de capital, incluso si lo usa para realizar transacciones comerciales o personales, en lugar de mantenerlo para la inversión. Por lo tanto, la ganancia o pérdida imponible por el intercambio de una criptomoneda será una ganancia o pérdida a corto plazo, o a su vez una ganancia o pérdida de capital a largo plazo. Esto dependerá de cuánto tiempo haya tenido la criptomoneda antes de usarla en una transacción. Hasta aquí el video de hoy. Y no se olvide que si usted se suscribe a mi canal y comenta en este video, podrá ganarse un curso de preparador de impuestos totalmente gratis. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.